Hola y bienvenido a la segunda sección del curso. En esta lección vamos a hablar de los efectos y ajustes preestablecidos de After Effects. Al fin y al cabo, el nombre del programa es After Effects. Así pues, como supondrás, hay muchos efectos que podemos aplicar a cualquier cosa, ya sea un archivo de vídeo, una imagen o una animación. Hay muchísimos efectos. Prácticamente, las posibilidades son innumerables a la hora de aplicar efectos. Este es el menú Efecto, en el que encontrarás los efectos por categorías. Canal 3D, Audio, Desenfocar y Enfocar, Canal, Cinema 4D, etc. Además, se pueden añadir efectos nuevos. Hay mucho de lo que hablar, pero no veremos todos y cada uno de los efectos, ya que algunos de ellos no suelen usarse mucho. Solo nos centraremos en los principales. Para este propósito, tengo aquí unas cuantas imágenes geniales que puedes encontrar en Freepeek. Voy a tomar una de ellas y la voy a arrastrar al panel Composición. Y ya tenemos una composición nueva. Para añadir un efecto a esta composición, primero hay que abrir el panel Efectos y ajustes preestablecidos. A la izquierda verás el panel Controles de Efectos, donde podremos controlar los efectos que aplicaremos. En el panel Efectos y ajustes preestablecidos, puedes ver todas las categorías que hay. Las mismas que en el menú Efectos. Es cuestión de gustos realmente. Puedes buscarlos desde este panel o desde el menú Efectos. Lo bueno del panel es que puedes buscar un efecto. Por ejemplo, si quiero el efecto Sombra Paralela, solo tengo que escribirlo y me aparecerá. Si has usado antes Photoshop o Illustrator, probablemente conocerás muchos de estos efectos, ya que varios de ellos son iguales. En esta lección, hablaremos de los efectos de Desenfocar y Enfocar. Esta categoría tiene muchos efectos, como podrás ver. Evidentemente, con estos efectos se pueden lograr muchas cosas. El más común de esta categoría es el Desenfoque Gaussiano. Se usa a menudo también en Photoshop. ¿Y si quisiera aplicar un efecto a la imagen? Tendría que seleccionar la imagen y luego buscar el efecto que quiero. En este caso, el Desenfoque Gaussiano. Podríamos ir a Efecto, Desenfocar y Enfocar, Desenfoque Gaussiano. O podríamos seleccionarlo desde el panel Efectos y Ajustes preestablecidos y hacer doble clic en él. Te aparecerá en el panel Controles de efectos. Elijas el método que elijas. Por ahora, aún no hemos creado ningún desenfoque. Estos atributos que ves son para el desenfoque gaussiano. Pero, obviamente, cada efecto tiene sus propios atributos. Así que es cuestión de fijarse bien. En cuanto a la difuminación, si aumentamos el valor, la imagen se verá borrosa. Dejemos el valor en 50. Si te fijas, hay un icono con forma de letras F y X al lado del efecto. Puedes marcar o desmarcar esa casilla para activar u ocultar el efecto. ¡Gracias! Arrastremos otra imagen a la línea de tiempo. Si ahora aumentamos la difuminación, el efecto solo afecta a esta imagen, ya que es la que tiene el efecto aplicado. La otra imagen no tiene nada. Y el panel Controles de efectos aparece vacío. Borremos esa imagen. Una cosa importante es que puedes animar los efectos. Por ejemplo, voy a reducir la difuminación a cero. Si te fijas, también tiene un cronómetro. Todo lo que tenga un cronómetro puede animarse. Voy a crear un fotograma clave. Ahora, si seleccionas la capa y pulsas la tecla U, te aparecerán los atributos con fotogramas clave. Como verás, habrá aparecido la difuminación. Bueno, tenemos un fotograma clave aquí. Avancemos hasta el segundo 1 y cambiemos la difuminación. Podemos incluso sobrepasar el valor de 50. Ahora, si reproducimos, la imagen se irá emborronando. Ya ves que funciona como cualquier otra animación. Aquí podríamos hacer que volviera la difuminación a cero. Así, la imagen se desenfoca y se vuelve a enfocar. Otra cosa que debes saber es que, si eliminas el efecto, vuelves a quedarte con la imagen original. Y también podemos aplicar tantos efectos como queramos. Si aplicamos uno nuevo, aparecerá en el panel Controles de efectos. Allí irán quedando todos los efectos que vayamos aplicando. Borremos esto que tenemos y veamos otros efectos de desenfoque. El desenfoque bilateral aplica un desenfoque a los bordes de la imagen. El desenfoque de cuadro es algo parecido. El CC Radial Blur desenfoca la imagen de forma radial. El desenfoque de canal es interesante porque nos permite desenfocar un canal en particular. Por ejemplo, si aumentamos el valor de difuminación del rojo, el desenfoque solo se aplica al canal rojo de la composición. Este es el desenfoque direccional. Probemos con una dirección casi de menos 90 grados. Si te fijas, nos queda un resultado parecido a un desenfoque en horizontal. Este es el desenfoque radial. También tenemos el efecto enfocar. Si lo aplicamos, obtendremos el efecto contrario a los desenfoques. Se van definiendo los bordes hasta quedar demasiado marcados. Así, en vez de suavizar los bordes como con los desenfoques, este efecto los marca mucho. Si tuviéramos una imagen pixelada o desenfocada, podríamos mejorarla ligeramente con el efecto enfocar, pero sin usar un valor muy elevado, ya que entonces ocurriría esto y se vería bastante raro. Recuerda que siempre puedes ocultar y visualizar el efecto y comparar. Eso es todo en cuanto a los efectos de desenfocar y enfocar. Pasa a la siguiente lección.